¿Es un cuarto cheque de estímulo lo que se ofrece? Sin duda es más dinero que puede llegar a tu bolsillo si calificas para recibir el beneficio que se ofrecerá en algunos estados. El medio Newsweek reportó que antes de la fecha límite de presentación de impuestos a escala nacional, los residentes de ciertas entidades podían ser elegibles para recibir pagos económicos adicionales, mientras que la tercera ronda de pagos de estímulo económico se envió a los estadounidenses elegibles el año pasado. Algunas personas que no recibieron uno podrían ser capaces de solicitarlos antes de la fecha límite de presentación de impuestos que para la mayoría fue el 18 de abril. Además, a Cotonius Week, algunos estados han promulgado leyes que proporcionarán a los residentes más pagos económicos después de que sus impuestos hayan sido declarados el lunes.